Unas 18 personas jurídicas y cuatro naturales intervinieron en las operaciones financieras nacionales e internacionales para recolectar 43.9 millones de dólares en la cuenta bancaria de la sociedad New Business Service Limited en el Global Bank Overseas para comprar las acciones de Editora Panamá América S.A. Epasa. La suma de dinero se recaudó con los depósitos que se hicieron desde unas 28 cuentas en un tiempo récord de 12 días contados a partir del 15 de diciembre del 2010, cuando se realizó el primer depósito hasta el 27 de diciembre de ese mismo año, cuando se registró el último aporte dirigido a la cuenta de New Business. En el automixto del órgano judicial, en el cual se describen las acciones de los implicados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, ya condenado a 128 meses de prisión y el pago de una multa de 19.2 millones de dólares, se detalla que para mover este dinero para la compra de Epasa se utilizaron los bancos Global Bank Corporation, Banco Universal, Multibank S.A., HSBC Bank Panamá, Banco Aliado Panesco, Capital Bank, Shenzhen Development Bank, VIXA y la Caja de Ahorros. Entre las empresas y personas que depositaron dineros a la cuenta de New Business a través de estos bancos, se mencionan a Gladden Corporation, distribuidora Rally, Gabriel Betesh, Pavillon Financial Co., Dudley Asociados, Jack Betesh, Fersys Latin Corporation, Caribbean Holding Service LTD, Mike Betesh Betesh, Grupo Clio MDM Latin Corporation, Factor Global Inc. Transcaribe Trading, Ricamar Financial Company, Jiu Chun International, Henry Mizrachi, Factor Global Inc., Excavaciones del Istmo y Gold Park Investment. Algunos de estos depositantes eran empresas que habían ganado contratos con el Estado. El monto de los depósitos que se hicieron a la cuenta de New Business iban desde la cifra más baja que fue por 144.875 dólares hecha por Mike Betesh el 20 de diciembre de 2010 hasta un depósito mayor cuantía por 12 millones de dólares de la constructora Excavaciones del Istmo, según se lee en el automixto. En ese mismo documento, que abrió la causa penal contra los implicados, se cita que según el testigo con identidad protegida, el entonces presidente Martinelli convidó a sus amigos y comerciantes para que aportaran en la compra de Epasa, pero igualmente contactó a varios contratistas del Estado panameño, entre ellos los representantes de las empresas Transcaribe Trading S.A., Excavaciones del Istmo y Grupo Clio, a quienes pidió aportes para poder concluir la compra de este medio de comunicación. Todas las transferencias enunciadas llamaron la atención del Tribunal, puesto que las mismas no mantenían relación comercial y contractual con New Business, al tiempo que según el Pacto Social, dicha sociedad se dedicaba a la actividad de compra y venta de bodegas, importación y exportación de materiales y artículos relacionados a la construcción en la zona libre de Colón, lo cual, según se establece, resulta incompatible con las transferencias de fondos recibidas. De allí, que su propietario y beneficiario final, el señor Moussa Levy, también procesado en esta causa, había firmado en sus descargos que prestó su sociedad para el recibo de los referidos fondos. Lo anterior quedó plasmado en una nota fechada el 24 de noviembre del 2010, expedida por New Business y firmada por Moussa Levy, en la cual le comunicó a Global Bank Corporation que participarían en la compra de un periódico de la localidad con sus activos y pasivos, por lo cual estaría recibiendo aportes de los distintos socios con la finalidad de consolidarlos en una sola cuenta. De acuerdo con las investigaciones, se encontró que en la trazabilidad de las cuentas bancarias de la sociedad Transcaribet Trading S.A.T.C.T., una parte del dinero que recibió esta empresa de su actividad como contratista del Estado, aproximadamente 3 millones 50 mil dólares, habían sido supuestamente desviados por la constructora hacia cuentas bancarias pertenecientes a sociedades que no guardaban relación alguna con la ejecución del proyecto estatal en construcción. Esos dineros luego se depositaron en la cuenta canasta de New Business. El mecanismo se repitió con otras constructoras que tenían contratos con el Estado, según las investigaciones. Posteriormente, el 10 de diciembre del 2010, se firmó el contrato de promesa de compra-venta de acciones de E-PASA, suscrito por Ricardo Alberto Chanis Correa como prominente comprador y el señor Francisco Arias Vallarino, quien actúa en representación de los prominentes vendedores. El precio de venta de las acciones de E-PASA fue por 34 millones 100 mil dólares, además de los pasivos financieros que mantenía la sociedad y sus subsidiarias con el Banco General, por 10 millones de dólares, totalizando alrededor de 44 millones de dólares, que según las investigaciones coincide de manera casi exacta con los 43.9 millones de dólares que fueron reconectados en la cuenta de la sociedad New Business en Global Bank Overseas. Además, se establece como elemento probatorio del delito de blanqueo de capitales la utilización de diferentes instrumentos y estructuras jurídicas, entre ellos la constitución de sociedades, la celebración de contratos de compra-venta, inversión conjunta o joint venture, promesa de compra-venta, fideicomisos y factoring, los cuales sirvieron de justificación para las operaciones financieras realizadas con el supuesto objeto de encubrir y ocultar la procedencia ilícita de los fondos utilizados para la adquisición de las acciones de EPASA, así como también presuntamente simular o dar una apariencia lícita a las transacciones que se llevaron a cabo para su ejecución. Ello indica porque son actividades susceptibles de ser utilizadas con la finalidad de brindar una estructura permisiva para el blanqueo de capitales. El Tribunal dejó establecido que lo esposado demuestra la inobservancia, falta de control, fiscalización y prevención de los sujetos obligados, así como los que no lo son, atendiendo las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI vigentes desde 1990 y obligatorias en Panamá desde el 2010, lo cual constituye una desatención a medida preventiva del lavado de activos, en donde se establece, entre otras cosas, la prohibición de cuentas anónimas o con nombres obviamente ficticios. El segundo hecho comprobado con elementos probatorios y de convicción consiste en la cancelación de facilidades crediticias de Henry Misrachi Cohen en distintas actividades bancarias hasta el 2014, como resultado de un acuerdo verbal de venta de sus acciones de la sociedad EPASA, pactado en el 2012 para el cual se utilizó el mismo esquema financiero. 21 minutos pasan de las 7 de la mañana en todo el país y el cuarto capítulo de esta entrega de Roboy no se hizo, sobre el caso New Business que acabamos de escuchar, habla y se titula el rastro de los 43.9 millones de dólares de New Business para comprar EPASA. Los economistas que realizan los informes sobre estos casos aquí en Panamá en directo lo detallan y señalan que este monto de 43.9 millones de dólares del año 2010 al año 2023 equivaldrían a 61.6 millones de dólares. 61.6 millones de dólares y con esa cifra vamos a desarrollar a partir de este momento. Este monto, estos 61.6 millones de dólares son cercanos al presupuesto total de la Autoridad de Aeronáutica Civil para el año 2023. Además, con ese monto se cubriría otro proyecto de diseño, construcción y financiamiento, como el de la carretera Paso Canoas-Río Sereno-Piedra Candela, esto es en Chiriquí, ruta que es parte del cordón fronterizo entre los distritos de Barú y Renacimiento, donde se construyeron aproximadamente 60 kilómetros de carretera. Con 61.2 millones de dólares también se podrían financiar 382 carreras universitarias con un costo promedio de 160.000 dólares. Ejemplo, la carrera de Ingeniería Química, la cual no se enseña en Panamá hasta este momento. También en el tema de Educación, seguimos por este lado, si un aula de clase tiene un costo promedio de 200.000 dólares por salón de clase, por aula, que incluiría todos los equipos que esta conlleva, haciendo la multiplicación entonces alcanzaría para construir 306 aulas de este tipo en todo el país. El informe de qué se podría haber hecho y el informe completo de este cuarto capítulo del caso New Business de Roboy No Se Hizo, lo puede encontrar en www.panamandirecto.com, al igual que estos cálculos y los informes económicos que hacen los especialistas en el tema en cada semana, aquí en Panamá en Directo. Lo importante que quiero recalcar acá, y en esta entrega una vez más, lo escucha uno con demasiada claridad, es que todo lo que aquí se ha dicho, en esta cuarta entrega y en todas las anteriores, está basado en el expediente del caso New Business. O sea, aquí no hay nada ni un poquito inventado. Todos los nombres de personas y de empresas y de bancos mencionados son los que aparecen en el expediente tal cual. Y por eso es que este caso New Business ha sido uno de los casos exageradamente claros que la población ha conocido. ¿Por qué? Porque varios de estos nombres que aquí acabamos de escuchar, tocaron la puerta y dijeron yo quiero hacer un arreglo y yo les voy a contar todo lo que yo sé de New Business. Y en base a eso hagamos un acuerdo. Y eso fue lo que pasó. Por eso el caso está demasiado claro. Demasiado claro. En base a lo dicho por los involucrados. O sea, es natural que si yo estoy involucrado yo digo yo soy inocente. Eso es natural que yo lo diga. Pero es que hay testimonios de actores principalísimos en esta obra de New Business. Pero bueno. Y yo creo que se va a constituir el caso New Business en un factor de la vida político electoral también. Eso lo iba a decir. Es el primer caso al cual al cual la población en general pudo tener acceso para conocer cómo se manejaba una audiencia y para conocer la lectura de la lectura del expediente completo al igual que pasó con con audiencias anteriores pero con exposición de la defensa de la fiscalía y de todos y un juicio que llegó hasta su final y todo fue y todo se pudo en el cual todo se pudo acceder desde desde el canal de youtube del organismo judicial y también por Panamá en directo. Gracias.